¿Cómo ver los correos archivados en Gmail? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que si aún no has descargado pues tu aplicación, lo puedes hacer en las tiendas virtuales como por ejemplo la App Store o Play Store. Bueno, déjame decirte que el procedimiento que vamos a realizar el día de hoy, pues es el mismo para dispositivos Android y iOS. Muy bien, entonces vamos a empezar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación de Gmail. Una vez aquí pues vamos a deslizar pues cualquier mensaje que queremos archivar. Sí, por ejemplo este de aquí. Vamos a archivarlo, entonces vamos a deslizar hacia el lado izquierdo, de esta manera. Uno más. Y así pues todos los mensajes que tú desees archivar. Ahora, ¿en dónde se encuentran estos? Pues es muy sencillo. Nos vamos a dirigir a la parte superior derecha. Y aquí pues vamos a ver estas opciones. Entonces, para ver nuestros correos archivados, vamos a dirigirnos a donde dice todo el correo. Y listo. Aquí pues como tú podrás observar, está todo el correo que nosotros hemos archivado pues recientemente. Listo. De esta manera pues básicamente puedes encontrar todos tus correos archivados. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.